y hola amigos estamos en mi canal vamos a jugar a un juego de terror otra vez vamos a jugar a un juego de terror que es el mismo que jugamos en el otro video entonces yo sé que le pasa yo vengo y chuey no ¿Qué? 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 Ya tengo. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? No escucho. Pues, me quedaría muerto. Me quedo, es que me quedo un cubierto. Ay, y si escuchan eso, es que es... Ehhh, es mi mamá y mi mamá, mi padre, y mi hermana. ¿Qué? ¿Ahí está? ¡Noooo! Pero si tenía, si tenía más que ellos. Más que él, el tercero. ¡Ahhhhhh! La 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 la. ¡Ay mío! ¿Cómo salté? Ven! ¿Estoy incomodo? Ven, espérate. Voy a hacer algo. Voy a hacer algo Bueno, ahí no ven nada Ya ven el juego ¿Qué? ¿Qué? No sé, no sé qué hago No sé dónde tengo que ir, pero tengo que ir 5, 4, 3, 2, 1 ¡El tercero! ¡Adiós! A ver, salí Estoy de 15 Dale, 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 dale ¿Qué? Pero si él, si él estaba muy lejos Si él estaba lejos, lejísimo Muy, muy lejos Mira, 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 mira Mira, me estoy acercando 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 Y hago así Y hago así ¿Para arriba? Vamos para arriba ¿Ven dónde está el 1, 2, 3? ¿El de abajo? ¿Cómo? ¿Cómo que soy 11? 11, 11, 11, 11 No, 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 está acá Está acá ¿Por qué lo mandaron para acá? ¿Por qué? No, no, no me voy Necesito irme Irme ahora Yo no sé cómo hago esto Pero hago Lo hago A ver, ya, ya, ya Me voy a colocar Me vienen 3 personas Que me quieren... Me quieren asustar. ¡No! ¡No! ¡Pero así doré mucho! Soy de ocho, soy de ocho, soy de ocho, soy de ocho. Permiso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amigos, iba muy lento, iba como treinta o veintinueve. Me está persiguiendo, me está persiguiendo, me está persiguiendo. ¿Por qué van allá? ¿Por qué van allá? ¿Por qué van? ¿Por qué van? ¿Por qué van para atrás? Que le estén mediendo. Me... miedo. Que le estén... A todo esto. Pues si yo lo puedo... Amigos, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo correr. Y también... Miren lo que voy a hacer. Voy a correr. ¿Vieron? ¿Vieron? Me saca sangre. Cuando, cuando... Cuando hago esto. Me sacan sangre. Me sacan sangre. Nueve soy. Pero si antes tenía... Vení. 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 Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Primero. 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 Pero... Digo... Digo... Eh... Casi llego a... A... A nueve. Es que no... No están viendo dónde. Ya. Lo hago en otro video. Lo hago en otro video. Chao. Oye... Lo hago en otro video. Chao.